La iniciativa es la que pueden observar en la televisión, en la pantalla, que busca reformar la ley de los municipios para que dentro de las comisiones ordinarias se incluya la comisión de la diversidad. El día de hoy los ayuntamientos deben tener, por respecto a la ley, por lo menos 19 comisiones. Lo que está proponiendo su servidor junto con ellos es la creación de la 20ª comisión que será llamada la comisión de la diversidad. Entonces, dicha propuesta no es un capricho mío o de unos cuantos, es un anhelo de más de los 200.000 ciudadanos en el Estado que con su trabajo y su forma honesta de vivir contribuyen en favor de Quintana Roo. Esta propuesta no representa ningún favor a la diversidad sexual, sino más que bien es un acto de concluencia política y justicia social. Es cierto que dicha propuesta toca fibra sensible entre algunas personas, pero como diputado me es imposible ignorar la demanda de cientos de miles de ciudadanos de Quintana Roo. Sé que hay muchos que opondrán a esta propuesta, que quizá me atacará mediáticamente y que en vano desvirtuarán mi trabajo con comentarios homofóbicos y que quizá algunos legisladores lo pensarán más de una vez antes de ejercer su voto en el pleno y también algunos ayuntamientos. Y pensando en eso, recuerdo una anécdota del gran escritor George Orwell, que él mismo tituló Matar a un elefante. Esta anécdota narra, cuando era militar británico, Orwell, fue enviado a una villa en Germania. Un día un elefante enfureció y deshizo algunas chozas de la villa. El animal se refugió en vano y hasta allá fueron a alcanzarlo. Orwell fue una estupenda y la muchedumbre de vecinos. El escritor comprensió que el elefante se había acelerado y dado que el elefante era un bien público, generador de ingresos comunitarios, no quiso hacerle matar. Pero los vecinos comenzaron a presionar a Orwell, ¡mátalo, mátalo! Le gritaban al unisono. El oficiano dudó y se preguntó, ¿para qué ir a este ser vivo? Sin embargo, no quiso verse mal ante la sociedad y lo mató. En su escrito, Orwell reconoce que fue víctima de las trampas del aplauso y se dejó llevar por las ovaciones multitudinarias. ¿Qué importaba perder un poco de dignidad si sería llevado en hombros por sus admiradores? Después, Orwell entendió que no hay nada más valioso que la dignidad personal, aunque vaya uno en contra de la frivolidad mayoritaria. Hoy, la frivolidad de los homófobos puede ser mucha y los apalientos fuertes al intentar alzar la voz. Pero al terminar mi gestión como diputado, sé que caminaré tranquilo y podré ver a todos los ciudadanos de Quintana Roo a los ojos. Nunca me dejaré guiar por las trampas del aplauso y conservaré mi dignidad intacta hasta el fin de mi legislatura. Muchas gracias por asistir. Me gustaría también, esto es lo que yo como legislador estoy comentando, pero yo creo que quienes parecen ser escuchados más que yo son ellos. Podemos empezar, por favor. Buenos días a todos. ¿Qué parece? El nombre es el profesor de Número Chonet, de la Asociación Circus Social Igualitario. Con este hecho que estoy ahorita acompañando aquí al diputado, a la autoridad también, es algo histórico. Porque, pues, se suman cada vez más aliados a esta lucha, de la cual, ahora sí que me honro que nos acordamos todos, en ser recrutores de dicha lucha. Desde que empezamos con el matrimonio igualitario, con la que nosotros fuimos también el primer matrimonio que se asiguió al Seguro Social, y que nos llevó dos años de lucha en medio de los paros, porque no teníamos aliados. Entonces, en estos casos, cuando hay muchas personas que se acercan a nosotros, que nos quieren reestandar, se agradecen de las las que se vengan, porque ya nos estaremos pasando por tantas cosas que en este momento, o que luchamos. Sino que esto cada vez se nos hace un poco más fácil. No dudamos que todavía hay mucho, mucho reteo por todas estas actividades que nos están dando, pero creemos que si se suman más personas a esto, este camino va a ser para personas, no solo para comunidades, y eso que queremos, que no nos vean como un teléfono. Y muchas gracias, y muchas gracias, y muchas gracias por la oportunidad de dar este acto, y de verdad, nos sentimos muy orgullosos, muy orgullosos de todos, y con todo el respaldo, de la comunidad, gracias a ustedes. Gracias. Pues, a pesar de que fuimos a saludarles, compañeras, compañeros, que han seguido muy de cerca, veo que hay muchas personas aliadas de acá, en el tema de los derechos humanos, y específicamente de la diversidad sexual. La iniciativa que está presentando hoy el diputado, creo que no es una situación menor, en todo el ámbito de la agenda legislativa, ciertamente él ha tenido una posibilidad de escuchar, en este caso, de poder trabajar con los colectivos de la diversidad sexual, y específicamente trabajando en la víspera de, pues, mañana tenemos el día nacional, contra la discriminación y la inclusión, que fue reformada hace dos años, por el presidente de la República, y creo que es el marco perfecto para esta iniciativa. Lo ideal es que todos los municipios, en el ámbito de sus competencias, tengan esta posibilidad de legislar en lo local, estamos hablando en los reglamentos, en los municipios, y sobre todo que con seguridad, esta comisión, la primera tarea que tendría que realizar, sería analizar todos los partos de policía y gobierno que hay en todos los municipios. Todos prácticamente son una copia del original, que muchos de ellos datan hasta de más de 20, 25 años, que no se han modificado, y no se han armonizado, en relación a la modificación que se realizó en 2011, de la Constitución en materia de derechos humanos. Esto va a abrir una buena posibilidad para que se continúe trabajando, y sobre todo que podamos tener prácticamente un mayor avance. La Comisión Nacional de Derechos Humanos realiza un monitoreo, viva el tránsito por parte del cumplimiento de las modificaciones a derechos humanos. Esto con seguridad vendría a abonar a este cumplimiento que tiene que estar dando. Pues prácticamente yo creo que confiamos prácticamente todas las diputadas y diputados del Congreso para apoyar esta iniciativa que presenta el diputado, y sobre todo, básicamente, lo más importante sería consolidar esto en los municipios, para que cada uno de los municipios tenga un área específica para la atención a la diversidad sexual. No somos un número pequeño, no somos una minoría, existe una muy buena posibilidad. 208 mil militares de la comunidad. Es una candidata para ganar una elección, entonces, muy buenos números, entonces, yo creo que sería muy importante establecer este punto para el cumplimiento legislativo. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Bernardo García Alejandre, tengo más de 30 años siendo profesor, me dedico a la docencia y quiero comunicarles que los problemas a los que la diversidad sexual se enfrenta no pertenecen a una época de tiempo o a una etapa de la vida y tampoco es exclusiva de un género. Tengo 55 años y hoy por hoy hay adultos mayores que no pueden expresarse por una presión social, por una presión familiar, por una presión laboral o política. Los problemas también nos pueden expresar un niño de 6 años, de 10, de 12, de 15. Entonces abarca absolutamente a todas las personas. El acto de hoy es precisamente para que podamos todos expresarnos como personas y cada quien tenga esa libertad de expresar su sexualidad. Gracias. Buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Noamia Miranero, el movimiento colectivo trans en la Junta de Canarra. Yo quiero agregar a todo esto, compañeros, la importancia de que las personas de la Secretatura del Gobierno del Congreso estén poniendo a estos problemas reales, por el modo porque históricamente nosotros las chicas trans y población hemos sido las más vulneradas, las más segregadas, tanto en lo laboral como en lo que son los procedimientos de escuela que tuvimos que salirnos por la discriminación que estaban. Creo que estos pasos amigantados están contando por la voluntad que tienen las personas del Congreso, en nuestro caso el diputado Julio y otros diputados, que han ayudado a avanzar en todos los derechos de la universidad como el patrimonio voluntario, el cual seguimos acompañando para que podamos tener un proyecto de grupo de personas que puedan ver si no se preguntaba, y sobre todo porque tenemos los conocimientos. Y ya si no cumplimos el perfil en este momento, no avanzaremos, pero no con nuestra identidad, seamos delegadas, porque creo que eso es lo que hemos tenido un proyecto. Y hoy el mensaje es que queremos posicionar en todos los niveles de gobierno a personas de la universidad lo que estamos convencidos y como estamos trabajando todos y cada uno de los que estamos aquí en equipo con voluntad y tenemos aliados que en verdad luchen por los derechos que nos corresponden como el simple hecho son seres humanos y por todo, que venimos de una familia. Y la familia es la base de la sociedad. La sociedad depende de que el gobierno tenga ese motor principal y nuestra función vital de esto que estamos haciendo aquí es que podamos nosotros mismos ejemplar realmente nuestros derechos y poder posicionar personas de la universidad para que pierdan los problemas reales y sean más rápidos y excedidos en la sombra de la institución. Agradezco a diputados que tuvimos dinero en que se sube más a esta lucha. Creo que estamos dando buenos pasos y vamos, estamos punta de lanza en el ejemplo a nivel nacional de cómo Quintana Roo está volteando a la diversidad, a los grupos vulnerables, a los no incluidos y a todas las personas que se estén sumando. Y es lo que le pido y le entorta a usted, diputado, que voltee a ver a nuestros adultos mayores, a la violencia, a todo eso. Porque nosotros venimos de una generación históricamente vulnerada. No queremos eso para nuestras infancias trans. Tenemos mucho que trabajar, pero lo estamos haciendo en equipo y con aliados. Creo que esa es la parte importante que nosotros, como el Estado de Quintana Roo, estamos dando ante todo lo que es el país. Muchas gracias. También quiero, antes de darle el teléfono al delegado de la Universidad de Morena, Sigur, comentar también algo de Noami. Ella es licenciada en comer, es licenciada en relaciones internacionales, pero por ser una chica trans, jamás pudo alcanzar su carrera. Por la discriminación, se dejó a ser cultora de belleza, pero por la sociedad, ella no pudo alcanzar su licenciatura. Y hay otros casos como él. Gracias. Gracias a todas, a todos, a todos los que se presentan. Mi nombre es Sigur Gallegos Cruz, yo soy en arte estatal de la Secretaría Nacional de Diversidad Sexual de Morena. Y como representante del partido en el sector de diversidad, pues estoy aquí presente con los compañeros y compañeras y con nuestro diputado Julio Montenelo. Bueno, agradeciendo principalmente el interés que se está mostrando en este momento, y también, sobre todo, a las organizaciones aquí representadas, porque finalmente estamos entendiendo que trabajar en equipo es la mejor manera de avanzar. Sabemos que las decisiones y las leyes se hacen a través de un proceso político, y entonces es muy importante que seamos partícipes como comunidad de la diversidad en estos procesos. Es para mí, realmente, un honor verles aquí a tantos medios de comunicación que muestran este interés, y quisiera entender que no es solamente por el morbo del tema que se trata de la diversidad sexual, porque muchas veces así ha sucedido, muchas veces también ha sucedido que nuestros legisladores o nuestros funcionarios se han interesado solamente en tiempos electorales. Ahora mismo coinciden, pero creemos que no es este caso. Sin embargo, aún siendo de nuestro partido el legislador, nosotros vamos a levantar la voz, siempre que cualquier legislador, y principalmente de nuestro partido, no actúe en congruencia con los principios del partido. En este momento se está dando un acto de congruencia, porque finalmente Morena, dentro de sus estatutos, tiene como principal objetivo de inclusión, este acto de congruencia que está llevando a cabo el compañero diputado, es justamente honrar estos estatutos, y bueno, esperamos que, esperemos que efectivamente esta iniciativa llega a buen término, así como ha habido otras, que han encabezado otros diputados de nuestro partido, como el diputado de Cargasta, como la diputada Paula Pech, y este, se está marcando un referente nacional en Quintana Roo, todo el país está volteando a ver a Quintana Roo, porque las cosas se están haciendo bien, y esperemos que se continúen en cuanto a un debate. Hola, buenos días a todas las personas, mi nombre es Miguel Ángel Sipmín, del colectivo Comunicidad LGTB-CNX. Es evidente que no tienes que ser la causa para desear la causa, y esta afirmación la podemos observar el día de hoy, y también presencial. El gobierno tiene una deuda histórica, que por muchos años nos privó, y nos sigue privando, a la comunidad LGTB-CQ, de los derechos humanos, y al mismo tiempo de la participación ciudadana, así como la participación política. Se dice que, trísticamente, somos una población biodiversaria, sin embargo, en los últimos estudios locales, esta información se anula, ya que en el último estudio realizado del colectivo Conviencia LGTB-C, y junto al Instituto Municipal de la Juventud, la población joven de la diversidad sexual representa entre un 22 y un 24%. Si sumamos a esto, la población de las infancias, personas adultas y adultas mayores, el porcentaje aumenta. Por lo tanto, la población diversa representa cerca del 30 y el 33% de toda la población de los nichos juanos. Y a nivel estatal, esto significaría cerca de más de 400.000 personas. Incluyendo aquellas que aún viven sin una etiqueta o coloquialmente en el clóset. Pasados a la información antes mencionada, toda la comunidad merece espacios de incidencia política y social que brinden y aporten propuestas y proyectos que abonen a la igualdad de derechos humanos, así como los derechos sexuales y reproductivos que por años se nos han sido negados o bloqueados. Si no era una comisión específica, es un gran paso el progresismo social que embarcado en tratados internacionales, como ahora mismo aún no lo especifica. Entonces, esta iniciativa nos dará voz, pero también tenemos que buscar la participación total y no parcial, tener voz y voto, derecho a opinar, y que esta opinión sea respetada y aplicada por quienes nos gobiernan en los tres niveles de gobierno. Invito a todas las personas de la comunidad de la CDIQ a interactuar, participar y levantar la voz hasta que la dignidad se haga costumbre. Agradezco la invitación del diputado y también que se tome este momento para Margarito y en Quintana Roo. Pero nuestro objetivo no debería ser una punta de la comunidad nacional. Nuestro objetivo sería luchar siempre por la significación de todos los derechos humanos, ya que es un trabajo de quienes legislan en el Estado, y no nada más hacerlo por una oportunidad política. Y me gustaría estar demostrando que no tienes que ser la causa para defenderla. Y eso también debe ser digno de aplaudir. Y desde el colectivo siempre contará con todas las personas que lo conformamos y también agradezco a todos los medios de comunicación que están aquí y que en su momento también han apoyado otros eventos y otras actividades. Pero repito, necesitamos no solamente tener voz, sino también voz. Tener esos espacios políticos dentro de la toma de decisiones de gobierno del Estado, municipal y también federal, y que no nos vean como una cuota, un arcoíris, sino como personas que podemos legislar a favor de nuestros propios derechos humanos. Gracias. Buenos días a todos los medios de comunicación. Y primero que nada quiero agradecer a Julio. Quiero agradecer al diputado Julio Montenegro por la invitación. Mi nombre es el senador de Cámara MAI, que es el senador de la comunidad del FVT. Quiero agradecer a Julio Montenegro por la comunidad del FVT. Es una iniciativa que no me la esperaba, que nadie se la esperaba, porque muy pocas personas lo hacen, porque al final de cuentas tiene un rostro político, pero Julio está demostrando que no necesitan ser a la causa para apoyar a la causa. Y es un paso gigantesco, porque muchas personas como yo vamos a poder representar a nuestra comunidad a través de esta comisión en los dos ayuntamientos, que es la Comisión de Diversidad Sexual. Y es maravilloso porque vamos a tener un regidor de la comunidad LGBT, vamos a tener también... Esto implica la creación de la Dirección de Diversidad Sexual en el municipio. Y eso quiere decir que vamos a tener más espacio para desarrollarnos y vamos a tener una voz que nos va a apoyar en todo esto. Y pues muchas gracias, Julio. Buenas tardes, buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes en la comunicación, diputados Montenegro. Muchas gracias por habernos invitado y tomar en cuenta a estos grupos vulnerables. Realmente, como han comentado todos los compañeros, la comunidad de la diversidad sexual es un grupo vulnerable que ha sido victimizado en diferentes épocas a lo largo de la vida. Hoy en día, pues, la sociedad mexicana y a nivel mundial está sufriendo una evolución en beneficio de los derechos de esta minoría. Es demasiado grato ver que cada vez más hay funcionarios en los diferentes niveles de gobiernos en los diferentes poderes que se suman a salvaguardar los derechos humanos de estos grupos vulnerables. Realmente, esta iniciativa viene a ser un parteaguas y un ejemplo no solo para México. Es una marca que se está haciendo para generar historia y para, pues, saldar esa deuda que se venía teniendo por la comunidad de la diversidad sexual. Es necesario garantizar los espacios de inclusión no solo a nivel político, sino en cualquier hábito para, pues, que obtengamos ese reconocimiento y esa participación que como seres humanos, pues, nos ha correspondido. Bueno, muchas gracias, diputado Montenegro, muchas gracias a todos ustedes que están aquí presentes y por mi parte es todo. Así, con el permiso de todas las personas publicaremos la ronda de preguntas y respuestas sobre cualquier opinión o punto de vista que tuvieran al respecto de esta iniciativa y que también la tenemos en pantalla para cualquier duda. Pregunta, por favor, en nombre de Pablo Ángel, de la escandarro periodismo. Julio Montenegro, buenos días a todos ustedes que están aquí. Bueno, históricamente he visto que ha habido representantes y diputados locales como Alberto Vado, que también es un digno representante del FTV. Ciertos políticos como, por ejemplo, Laura Beristán, que había declarado también y ha sido parte del FTV. Creo que esta parte donde ustedes están participando y que piensan tú representar los años para que puedan tener una representación en la parte política y en los principios. Ya tienen avance, eso es importante. Aquí el asunto es, disculpen la pregunta, pero es muy importante. La parte psicológica que puedan ustedes representar ante la sociedad, es lo que quieren ustedes para que puedan tener esa fuerza. porque desgraciadamente hay ciertos personajes que luego a veces manchan el trabajo de ustedes. Sean estilistas, sean logotipólogos, a veces manchan el trabajo de ustedes en su sentido. ¿Qué me entiendo? O sea, yo lo he visto, lo puedo decir, no se lo quiero enumerar, lo he visto, lo he vivido, lo he visto en la zona severa. Entonces, este tipo de comentario que yo les hago, a lo mejor igual es un, como dices tú, va a ser un ataque, en sí vas a tener ataques, porque la gente homofóbica no te va a permitir avanzar. Yo no lo hago por el salado homofóbico, pero simplemente es una cuestión de ejemplo. ¿Cómo van a trabajar la parte psicológica para poder representar en la parte de elegir o representar? Julio Montenegro, ¿puedes responder? Sí, si quieren contestar aquí. Sí, es muy cierto lo que usted dice. Yo, mi población la conozco perfectamente. Y esto se dio a la parte de que no un señor no le haremos oportunidades, ¿no? Es una sociedad que nos invitó a decir que somos desilistas. Si tú, por ser transexual, las presidentes, estén en este cerco, aquí te quiero, aquí te aprecio, aquí te toleramos. No te salgas de ahí porque nosotros no te podemos ver bien. Esto es lo que estamos haciendo en este aspecto. Sí, hay personas que nuestras ovejitas negras no las puedo jugar, pero desgraciadamente no podemos nosotros, yo, por lo menos, amigas mías que lo han hecho, he tratado de ayudar a transformar señales y a belleza. Porque es lo único que nosotros podemos hacer en esta sociedad. Podría. Porque a partir de que el cambio de identidad se vio, vamos a dar oportunidad. Ya tenemos esa llave para salir de este cerco donde nos venían la sociedad, las instituciones y los gobiernos anteriormente por ser transexuales. Nos limitaron. Y ahí estuvimos. Resistimos. Ahora que existimos con nuestro cambio de identidad, queremos nosotros empezar a ayudar a las personas a que remonten otra vez los resurgios, a que sean así. que si ya el trabajo sexual lo vas a hacer, va a ser porque tú así lo decidas, no porque la sociedad nos mandó a ir. Claramente, estamos trabajando y tenemos, al menos vamos a cumplir un año con el cambio de identidad y estamos haciendo muchas cosas de los colectivos diferentes que estamos aquí para erradicar esa problemática. Pero esa problemática también es de la cultura y es de la forma que es la más rápida para poder hacer nuestra transición porque no contamos con una técnica que nos pueda ayudar con un acuerdo para que nos den nuestros tratamientos hormonarios que por él deberíamos de tener y nos automedicamos. Y muchas de nuestras también ya no están aquí porque se quisieron limitar el cuerpo y en caso de biopolímero. Entonces, sí existe. Yo no estoy diciendo que no y lo que usted dice es muy importante. Y estos espacios son para eso, para que podamos nosotros a poder ayudar y a entender la problemática con capacitación dentro del municipio a esas personas para que no elijan el trabajo sexual como una última o como una primera opción. Gracias. Una pregunta. Se la respondió. Se la hago ahorita. Bueno, amigo Osvaldo, yo creo que lo que mencionas de la parte psicológica es importante, pero yo creo que también si señalas en esta pregunta a la comunidad porque estamos aquí en una reunión de que hay quienes de ellos delinquen, también delinquen a algunos reporteros también delinquen en nuestros maestros. El delito es algo que alguien realiza como ciudadano y etiquetar y señalar no está padre y no es correcto. De hecho, creo que puede tomar como violencia, género. Sin embargo, yo creo que el trabajo más importante es la parte psicológica que me importa, pero me importa más la parte ética, me importa más la parte moral y me importa más la parte de los derechos humanos. Con esto, conceso tu pregunta y te escuchamos. Nada más para inventarte, yo soy santo horror, el informante urbano. Nada más quisiera yo que nos contestaran algunos de ustedes. hay problemas en la sociedad porque ustedes consideran que a lo mejor han sido atacados por algunas personas. En el caso de lo que yo quisiera comentar es cómo pueden ustedes también prácticamente incluir en la educación en los niños para que no se pueda malinterpretar la situación que ustedes han pasado, lo que están viviendo, para que no prácticamente ellos no se vean afectados. Correcto. Bueno, no es una consideración y ustedes como medios de comunicación tienen los datos de los ataques, de los actos de discriminación, de los actos violentos. por supuesto que nosotros como comunidad tenemos esa decisión de poder incidir, de poder influir y precisamente estamos en el camino de poder lograr representatividad. Desgraciadamente estamos o no hemos llegado a esas posiciones donde podemos como cualquier otro funcionario incidir incidir para que la política pública como la educación bajen los temas de la comunidad. Cada uno de los aquí presentes yo les podría apostar que conocemos o tenemos a alguien de nuestra familia y es un tema que no se toca. Es un tema que no se toca, que prefieren evadir y la evasión significa no educar. Y ahí es donde nacen los problemas. Como dijo el compañero Miguel, como dijo el compañero el maestro Bernardo, perdón, los problemas inician desde la infancia y ahí es responsabilidad no nada más de nosotros como comunidad de la diversidad sino de padres, madres, hermanos que evaden esos temas. Ahí inician los problemas. Ustedes saben perfectamente y conocen a alguien. entonces eso es lo que queremos lograr poder incidir y poder educar. la parte ¿quiere responder también? Bueno, respondiendo a muchas preguntas porque pueden concluir la parte psicológica y emocional siempre es muy importante pero tenemos también que ser sinceros y sinceros con una cosa misma, ¿no? Vivimos en un país machista, vivimos en un país que no es progresista al 100% que cuando se habla en materia de derechos sociales y los productivos es un tabú y es hasta un tabú para muchos legisladores y se tiene que legislar con base a la ética y no con pensamientos morales ni siquiera con esta construcción social que nos dieron nuestras propias familias de pensar en actos religiosos por ejemplo o decir que estamos haciendo algo por quedar bien con un sector de la sociedad no se debe de legislar para quedar bien con un sector de la sociedad se debe de legislar para una igualdad de derechos y que nos debe de legislar de importar lo que la sociedad quiera de obligar claro que he escuchado comentarios he resultado cuando se fijan el comportamiento de muchísima población joven que se les trampa que tienen libertina que el derecho sexual es un derecho todas las personas tenemos derecho a explorar y a conocer nuestro cuerpo quiere decir que si en un día queremos tener cinco experiencias sexuales las podemos tener somos libres entonces ese tabú que tienen todas las personas tiene que dejar a un lado si a alguien no le parece por un tema religioso pues quédate con tu religión porque es propia y es tu decisión eso se hace feliz pero las leyes no se hacen y ni siquiera se deben de hacer apegadas a un pensamiento o ideología religiosa y muchísimo menos la moral la ética debe de estar presente en todo la moral no la moral es un constructo social para los que nos enseñan y que nos puede desvirtuar en muchísimas ocasiones y así que trae a las personas de una manera de ergonomía pero en materia de derechos humanos los derechos sexuales y los proactivos tienen que estar basados en una igualdad más todas las personas independientemente de que si para nosotros o nosotras sea positivo o negativo gracias gracias